Seguimos hablando de lo que tiene que ver con Ucrania, porque claro, estuvieron informando de las bajas, pero no de sus bajas, sino las de Rusia. Hablamos de 1300 soldados que murieron y hablamos también de por lo menos 12 sistemas de artillería que también destruyeron. Esto fue el parte que brindó Ucrania, así lo anunció de esta manera durante la jornada de ayer miércoles. Y en el contexto, por supuesto, de esta nueva jornada de bajas masivas marcada por las decenas de ataques contra posiciones ucranianas en el este y el sureste, según informaron entonces hoy jueves, algo que fue comunicado por el Estado Mayor de Kiev. De acuerdo a esta fuente, las fuerzas entonces rusas también perdieron en las últimas 24 horas 12 sistemas de artillería y 10 tanques. Rusia intenta, bueno, rodear a las tropas ucranianas que defienden la localidad de Avdivka, cerca de la ciudad ocupada de Donetsk, con un gran número de efectivos y técnica militar. Desde el 10 de octubre, las fuerzas rusas han lanzado numerosas ofensivas en el eje del frente, donde han conseguido avances modestos y han sufrido pérdidas masivas. Según información de inteligencia hecha pública esta semana por Estados Unidos, Rusia ha perdido desde el 10 de octubre, en el eje de Avdivka, unos 13.000 soldados. Desde el comienzo de la guerra, el cómputo de bajas rusas elaborado por el Estado Mayor de Kiev se eleva a más de 340.000. Una investigación periodística de un medio independiente ruso ha confirmado que Rusia se han solicitado unos 230.000 certificados de defunción paramilitares desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania. Ninguno de los dos bandos, bueno, ofrece información sobre las bajas propias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!